Bueno amigos, pues vámonos a la vía recreativa Quería mostrarles el pórtico, ayer me puse a arreglarlo Miren, esas son las lavandas Ahí puse una calabacita, ahí una calaverita Ahí puse estos de Halloween muy sencillos, pero bueno Cempasúchil y está listo el caballo, vámonos Y decidí pedalear hasta el Carmen Sin saber que por lo que vivo no me iba a hartar muy rápidamente No sé cuánto dura la vía Pero les voy a decir la distancia, lo que sí estoy muy lejos Estoy en este parque Y veo que todavía sigue y sigue Quiero terminarlo Me ha servido mucho para estar reflexionando Pensando todo lo que ha pasado Y pues bueno, sigamos en este pedalear reflexivo Y aquí está, traje mi agua Y pues vamos a darle Estoy en el viejo Guadalajara, estoy seguro Cruce gigantes con no alcanzo a leer Pero voy a mandar la ubicación para que vean la distancia Y pues es hora de regresar Seguir reflexionando un poco Y bueno, pues vámonos Vámonos de regreso Porque creo que hice como dos horas hasta acá Una hora y media, no sé La verdad que no estoy viendo el tiempo Estoy tratando de disfrutar Y pues es un día muy bonito aquí en Guadalajara Hace algo de sol, pero nada de calor Vámonos de regreso No lo intenten en casa, niños Grabar Campanito de Dios Chula Y lo logramos Nos salieron dos veces la cadena Pero Lo logramos Les digo cuánto fueron Vámonos por un cafecito y a desayunar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!